Hola, muy buenas. Nos encontramos con Salvador Merino Córdoba, que justo acaba de tener lugar su ponencia en la segunda jornada de Tecnosocial 2024, aquí en la Diputación de Málaga. Salvador es, entre otras muchas cosas, vicerector de Infraestructuras de la Universidad de Málaga, además de miembro del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética. Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos varias preguntas para usted. En primer lugar, queríamos saber qué tipo de innovaciones sociales se están produciendo en las zonas desfavorecidas de Andalucía. Bueno, creo que entre otras cosas, nosotros lo que hemos incorporado en la Universidad, gracias a la Junta de Andalucía, ha sido un proyecto de desarrollo global, para que las tecnologías que hoy en día se estaban desarrollando en otros campos sean usadas para las personas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una unión entre lo que es el trabajo social, la Facultad de Trabajo Sociales y las ingenierías y las informáticas y telecomunicaciones para desarrollar toda esta tecnología. Muy bien. ¿Y son innovaciones más bien de equipamiento tecnológico o más bien de software? ¿O ni lo uno ni lo otro? Hay de todo un poco, porque por una parte encuentras equipamiento que deben incorporarse a las viviendas y por otro, equipamiento de software que es el que nos permite que los datos lleguen y los propios trabajadores sociales puedan tener información más precisa de los usuarios a los que atienden. De acuerdo. ¿Y la innovación en las zonas desfavorecidas andaluzas puede ser útil para barrios que no son desfavorecidos también? Bueno, en sí, a la hora de estar tratando a personas, estamos tratando a personas con cualquier tipo de dependencia. O sea, nosotros no estamos definiendo por zonas marginales o zonas más desfavorecidas o lo que sea, sino directamente estamos actuando sobre toda la población andaluza. Bueno, pues ahora quiero hacer una afirmación y que usted me diga qué le parece, ¿de acuerdo? Si está de acuerdo con ella o no y por qué. La domótica y la eficiencia energética son conceptos demasiado elitistas para las urgencias y necesidades de las zonas desfavorecidas. ¿Qué opina? Creo que es un concepto un poco antiguo, porque evidentemente la domótica surgió en viviendas de un gran nivel económico, pero eso fue hace años. Hoy en día ya es algo usual. Donde más domótica se usa es en un coche, con lo cual uno cuando se entra en ello observa ese tipo de conceptos y ya no hace falta que sea ni un coche caro ni barato, sino cualquier vehículo. Muy bien. Y aunque me ha dicho que no están haciendo tanto esa diferenciación con las zonas desfavorecidas, ¿podría decirme qué tecnologías domóticas específicas pueden ser más beneficiosas para esas comunidades igual que están más desfavorecidas? Pues mira, sobre todo yo creo que aquellas que permiten asistir a las personas que se encuentran solas. Entonces, es verdad que hay ciertos problemas, por ejemplo, para que podamos observar si se alimenta regularmente, si usa una higiene adecuada, todo ese tipo de cuestiones que son importantes para los trabajadores sociales. Hoy en día son medibles y es una forma de estar pendiente de las personas. Por otra parte, hay tecnología de un precio muy módico que nos permite ayudarnos en el cuarto de baño, en el dormitorio, que nos permite poder emitir una alerta en caso necesario. Y eso realmente no hace distinción económica ni de edad ni nada. Es solo para las personas que lo necesitan. Muy bien. Y por último, le quería comentar qué le han parecido en la ponencia de la que usted ha participado y si quería resaltar algún aspecto que se ha tratado hoy aquí. Hombre, me ha llamado la atención fundamentalmente que se ha tratado el tema de la inserción de los robots que empiezan a trabajar en el mundo de lo social, los retos que eso significa, también la inteligencia artificial, ahora tan de moda como eso está llegando a cada lugar. Y en el futuro, pues yo creo que se han planteado diversas soluciones que yo creo que vamos a ir viéndolas todas en los próximos años. ¿Podría mencionar alguna de ellas que le haya llamado especialmente la atención? Bueno, probablemente hemos estado hablando de la interpretación del lenguaje de signos, la incorporación de los robots en la asistencia de las personas. También hemos estado hablando de otro modelo de residencia más centrado en las comunidades de vecinos. Entonces, un acercamiento mayor de lo que es el trabajo social al usuario. Muy bien, pues nos quedamos con ese acercamiento como comenta y con las últimas innovaciones. Muchísimas gracias, Salvador. Hasta luego. Gracias. Gracias.